Ocurrió algo más. Hasta el momento no existe un informe forense, no existe un pronunciamiento del Ministerio Público en Santa Cruz en las investigaciones realizadas en las primeras 24 horas. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional existe preocupación por este hecho. Quiero saludar esta noche a nuestro compañero de trabajo, Hans Franco, que se encuentra junto al diputado Alberto Astorga. Hans, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Un saludo a todo el país. Exactamente, estamos con el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga. Para conocer algunas impresiones, diputado, sorprendió la noche de ayer la muerte del señor Alberto Colodro, interventor del Banco Fácil. ¿Qué acciones ahora se pueden hacer de fiscalización desde la Asamblea Legislativa? Bueno, efectivamente, esto pues ya está oliendo mal, se podría decir, porque claramente acá es muy difícil creer que ha existido algún tipo de suicidio. Acá parece más bien que ha existido algún asesinato que ha existido por detrás, intereses ocultos, presiones. Y todo esto también es a raíz de la negligencia que ha realizado el mismo gobierno, ya que todos estos problemas de la AFI ya se conocían desde el 2018-2019. Y recién se ha llegado a intervenir el Banco Fácil. Entonces, es muy lamentable lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a hacer las peticiones de informe correspondiente, el seguimiento correspondiente. Y esperamos también que no se vaya a armar casos en este tema, como el Hotel Las Américas, y que se llegue al fondo de la situación para conocer de qué manera ha muerto el interventor. Las autoridades dicen que hay serias dudas en la muerte del señor Colodro. Bueno, sin duda, hay dudas al respecto. Acá el interventor estaba realizando las investigaciones pertinentes. El día de mañana ya se tenía que pagar a los más de 4.600 exfuncionarios del Banco Fácil. Entonces, hay muchas dudas al respecto. Había muchas investigaciones que se estaban realizando. Y en ese sentido, es importante que se llegue hasta el fondo de esta situación para saber de qué manera ha fallecido. Y sobre todo, acá se tiene que empezar a indagar sobre un asesinato que pudo también haber ocurrido. Y de esa forma, los bolivianos vamos a conocer la verdad. A propósito, usted también ha sido crítico a la labor de la UIF, de la ASFIS, respecto a cómo ha estado operando el Banco Fácil con los créditos vinculados. Y en pasados días, la ASFIS, la UIF, han emitido comunicados en contra de su persona. Bueno, efectivamente, en este caso, hemos realizado nuestra labor de fiscalización contra estas instituciones porque no estaban actuando de manera efectiva. No se está realizando el proceso correspondiente a los créditos irregulares que pudo haber existido en el Banco Fácil. Pero lamentablemente, estas instituciones, en vez de darnos la razón y realizar y activar los procesos correspondientes, nos han querido descalificar. Entonces, ahora se ven los resultados. Ahora estamos ante una muerte de un interventor porque prácticamente, pues, estas instituciones del gobierno no han realizado bien su trabajo y no lo han hecho en su debido momento. ¿Va a continuar fiscalizando? Efectivamente, vamos a continuar fiscalizando. Vamos a seguir observando todo lo que está ocurriendo en este Banco Fácil. Y ahora tenemos una tarea más. Es importante saber de qué manera ha muerto, en este caso, este interventor. Y también, al mismo tiempo, como hay estos créditos irregulares que se ha podido observar en el Banco Fácil, que vamos a seguir investigando, también vamos a investigar la muerte del interventor. Muchas gracias, diputado. Ahí está Francisco y amigos de todo el país. Entonces, la posición del diputado Betastorio, que va a continuar con el proceso de fiscalización a lo que han sido los créditos vinculados en el Banco Fácil y también peticiones de informe escritos respecto a la muerte del interventor, el señor Colodro Francisco. Muchísimas gracias, Hans. Estaremos volviendo con usted cuando la información así lo requiera. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Hasta un próximo contacto. Seguimos con más información con relación a este tema. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha solicitado un informe adicional a la autopsia para determinar si los golpes que presenta el cuerpo de Carlos Alberto Colodro son anteriores a la caída del piso 15 del edificio ambasador. El ministro de Gobierno dio a conocer este domingo las causas de la muerte del interventor de Fácil, pero también las investigaciones que continúan y se interrogará al círculo cercano de Carlos Colodro. Asimismo, se busca conocer los datos grafológicos y grafotécnicos de una carta póstuma que habría dejado el interventor. Estamos pidiendo un informe complementario para saber si todas y cada una de las lesiones que tiene el cuerpo de este compañero boliviano son anteriores a la caída de su cuerpo del piso 15 del departamento de Santa Cruz. Vamos a proceder a la siguiente fase, la fase de entrevistas al círculo cercano e interno del señor Colodro. Por tanto, vamos a proceder a tomar declaraciones al entorno familiar, laboral y social del señor Colodro para poder determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Queremos señalar que alguno de los elementos que hemos podido colectar a través de la policía boliviana es una carta presuntamente póstuma de dos planas que habría suscrito este sujeto. Al respecto, queremos señalar que se deben realizar las pericias correspondientes para corroborar la veracidad de la misma y los presuntos móviles que hubieran llevado a suscribir la misma carta, una carta de una sola hoja de ambas planas. Este conocimiento público que a raíz de esta situación, nuestro director, Junior Arias, tomó una decisión que fue comunicada a través de las redes sociales y que decía lo siguiente. Director Nacional de la Red de TV Deja el País tras muerte de Carlos Colodro pide que se esclarezca la muerte del interventor de ex Banco Fácil. He decidido salir del país por un tiempo hasta que se esclarezca la muerte del interventor de Fácil. Hace algunas horas se conoció un lamentable hecho, la trágica muerte del interventor del Banco Fácil. Me adhiero al dolor que embarga a su familia en estos momentos tan difíciles. Yo, como muchas personas, no creemos que haya sido, que haya, se haya suicidado, sino que estaba cumpliendo con su trabajo. Además, menciona en la comunicación. Yo, como muchas personas, no creemos que se haya suicidado, sino que estaba cumpliendo con su trabajo. En relación a este caso y descubriendo quizá más de lo que hasta ahora sabemos. Desde el momento en el que se conoció sobre la muerte del señor Carlos Colodro, he recibido muchas llamadas y mensajes de preocupación, especialmente de mi familia, y referidos a mi vida, que a mi vida corre peligro. Por lo que, pensando en ellos, he decidido ausentarme del país por un tiempo, hasta que se esclarezca lo sucedido. Pues, como es de conocimiento público, yo he estado dando a conocer por el canal DTV y mi programa Detrás de la Verdad todas las irregularidades vinculadas a esta entidad financiera. Solicito a las instancias correspondientes llamadas por ley investigar con celeridad todo lo ocurrido con el interventor del Banco Fácil. Como siempre lo he manifestado, el pueblo tiene derecho a conocer la verdad. Este fue el comunicado que hizo nuestro director, Juniors Junior Areas, minutos después, horas después de haberse conocido, la muerte del interventor del Banco Fácil, Carlos Alberto Colodro. Sin duda alguna, una noticia que también ha causado diversas repercusiones, tanto en autoridades políticas como policiales y de la sociedad en general, que han respaldado plenamente el trabajo del director de la red DTV, quien durante muchos años ha encarado de forma frontal, directa, todas las investigaciones periodísticas, y esta no fue la excepción. Por eso, esta noche, el país va a conocer el por qué nuestro director nacional, nuestro director Junior Areas, salió del país. Cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Por eso, quiero a esta hora, en vivo, cuando son las 20 horas con 10 minutos, saludar a Junior Areas, que se encuentra detrás o al otro lado, en este caso, de nuestras pantallas. Junior, buenas noches, y antes que nada, expresarte la solidaridad, el apoyo, el reconocimiento de todo, todo el equipo de trabajo de la red DTV, quienes hoy, al habernos enterado de la decisión tomada por tu persona, nos hemos manifestado y nuestro compromiso de apoyo, de reconocimiento al trabajo que has realizado, no solo en este caso, sino durante todos estos años en la labor periodística, y que se ha sentido, sin duda alguna, a través de las redes sociales, dado que la gran, una gran mayoría de las personas han escrito y han felicitado tu trabajo realizado en todos estos años de ejercicio profesional. Junior, buenas noches. Francisco, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los telespectadores y a todas aquellas personas que nos siguen a través de la red DTV y a través de los otros medios de comunicación. Estamos aquí, Francisco, hemos decidido salir del país atendiendo, Francisco, el clamor, atendiendo la preocupación un poco de la familia. Después de lo sucedido la noche de este sábado, recibí muchas llamadas telefónicas, pero sin duda alguna, la preocupación de mi familia fue aquello que me hizo tomar esta decisión, que ha sido una decisión más para darles tranquilidad a ellos, Francisco. Yo estoy acostumbrado a lidiar con ataques, con amenazas, con críticas, con una serie de hechos que se registran a diario en este trabajo que, sin duda alguna, no es nada fácil cuando se hace lo que nosotros hacemos, es decir, investigar, develar, denunciar, hacer conocer al país lo que de repente algunos otros periodistas o algunos otros medios por determinadas razones han decidido no hacerlo. Yo estoy acá, estoy bien, Francisco. No me fui del país porque tenga miedo, porque tenga temor a que vayan a hacerme algo, ¿no? Yo creo que nuestras vidas están en manos de Dios, Dios Todopoderoso, que finalmente es quien va a decidir qué sucede, qué pasa y cuándo suceda con las personas que estamos aquí sobre la faz de la tierra. Pero escuché a mi madre, escuché a mi familia, muy preocupada por todo lo sucedido. Y si usted lee la carta, el comunicado, las líneas que yo escribí anoche antes de abordar un avión, estoy pidiendo, creo, como el resto del país, estoy pidiendo celeridad en las investigaciones para que se pueda establecer y determinar qué fue lo que pasó. El señor se tropezó, lo tropezaron, el señor se lanzó, lo lanzaron. Es decir, creo que hay bastante objetividad en esas líneas que yo he escrito y me vuelvo a ratificar y le vuelvo a pedir a las autoridades poder esclarecer el tema. Francisco, yo voy a seguir, voy a seguir investigando, voy a seguir denunciando. Desde donde yo me encuentre voy a hacer, incluso voy a coordinar con la parte técnica para trabajar con absoluta normalidad, porque yo no he salido de huida. Personalmente le digo de verdad, yo no temo por mi vida, ya le digo, yo estoy acostumbrado a lidiar con gente muy poderosa, estoy acostumbrado a lidiar, a recibir amenazas, estoy acostumbrado a que se digan muchas cosas. Y no me quita el sueño, Francisco, no me lo quitaron cuando un puñado de cobardes se fueron del país y que hoy empiezan a hablar. Y tampoco me lo van a quitar hoy día, digamos. Entonces estoy aquí, voy a estar, voy a seguir indagando, voy a seguir denunciando y voy a seguir revelando todo aquello que llegue a mis manos. En este tema de fácil, Francisco, yo voy a seguir también con las investigaciones, voy a seguir con las denuncias. Así que todos aquellos que se han puesto felices porque salí del país, el hecho que haya salido del país no quiere decir que me haya quedado sin voz. El hecho que haya salido del país no quiere decir que esté mudo. El hecho que haya salido del país no quiere decir que no voy a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando de donde esté. Es más, voy a coordinar hoy mismo para que este lunes pueda yo llevar adelante las noticias al mediodía como lo hago y también el programa por la noche. Así que no se pongan muy felices, ¿no? Salí más atendiendo el clamor, el pedido, la preocupación, viendo los rostros de la familia, que sin duda alguna, Francisco, son quienes no están preparados para poder sufrir, poder escuchar y recibir día a día todos estos ataques de esta gente que sin duda alguna se debe ver afectada. Personalmente no tengo nada contra ninguno de los empresarios, de las personas que han sido citadas en el informe. Así que aquí me van a tener todavía, Francisco, un buen rato. Y cuando Dios disponga, no cuando ellos dispongan, cuando Dios disponga, seguramente me tendré que ir a mejor vida, ¿no? Mi vida no depende de un ser humano. Mi vida depende de Dios, Francisco. Junior, primero que nada nos alegra enormemente verte después de estas horas que para muchas personas ha generado una incertidumbre porque reconocen la labor periodística que has realizado y realizas durante todos estos años. Ahora, sin duda alguna, ha causado sorpresa la muerte del interventor del Banco Fácil. El día viernes hacíamos una unidad móvil al mediodía y él anunciaba que se iba a realizar el pago de los finiquitos a partir de este día lunes. Nunca antes manifestó él alguna presión, alguna situación que lo incomodara y 24 horas después de ese anuncio aparece muerto y aparecen muchas dudas. Francisco, hay muchas preguntas sin respuesta, ¿no? A eso se suma la declaración que ha hecho, no sé si es el abogado o son los familiares de don Carlos Alberto Colodro, que dice que la carta que dejó él no es de... o no tiene su puño, no tiene su letra. Es decir, nosotros estamos recabando, recibiendo información donde nos encontramos, estamos todo el tiempo conectados. Y hay una serie de hechos que sin duda alguna llaman poderosamente la atención respecto a qué pasó con el señor Carlos Alberto Colodro. Y es por eso que el pequeño comunicado, las pequeñas líneas que yo hice conocer la madrugada de este día domingo he pedido, y creo que todo el país necesita saber qué pasó con el señor Carlos Alberto Colodro, qué hay detrás de este hecho que ha conmocionado al país, porque es un tema ya sin precedentes, ¿no? Que hay que dejarlo con absoluta claridad para determinar qué pasó, realmente qué pasó, qué sucedió, lo escuchaba el ministro de Gobierno yo y al mediodía. El ministro ha manifestado que aún el caso está en investigación, es decir, no hay con claridad todavía una hipótesis respecto a qué pasó con el señor Carlos Alberto Colodro. El resto, digamos, yo creo que en estos momentos sería especular, Francisco. Lo importante es esperar un poco que las autoridades puedan hacer su trabajo, puedan dar con precisión respuestas y con claridad señales al país de que este caso tiene que ser esclarecido, ¿no? Los políticos seguramente harán su trabajo, los periodistas seremos el nuestro, y la gente al final, como siempre lo digo, Francisco, es quien tiene la última palabra, ¿no? A mí no me quita el sueño, por ejemplo, algunos comentarios, dos, tres, cuatro, cinco comentarios de gente que seguramente está vinculada a estos presuntos hechos irregulares. A mí lo que realmente me preocupa es lo que piense el pueblo como tal, la ciudadanía, la masa colectiva, digamos, no un pequeño grupo de personas que de repente están tratando de hacer leña de la situación, ¿no? Junior, entonces quedamos en contacto. Ya el país te ha visto, ha escuchado tu palabra, ha escuchado las razones que han llevado a que tomes la decisión por un tiempo de salir del país, pero que eso no quita que continuarás realizando tu trabajo periodístico, investigativo, que seguirás acompañándonos a través de la pantalla, ya sea en el noticiero de mediodía o en el programa de la noche. Y bueno, y a seguir con nuestra tarea periodística, porque al final nos debemos solamente a la población, a ese televidente que espera de nosotros el trabajo serio, responsable, que se ha realizado durante todo este tiempo. Decía Francisco, vamos a seguir, vamos a seguir investigando este u otros casos. Yo espero que este caso se aclare lo antes posible. Claramente digo yo que salgo del país en tanto y en cuanto esta situación se aclare, ¿no? Yo no he dicho que me voy para no volver nunca más. Es decir, seguramente muchos van a estar felices si yo no vuelvo, pero no. Me van a ver todos los días en la pantalla de la red de TV, me van a ver a través de las redes sociales. Así que de repente les ha adorado muy poco la alegría a quienes han pensado que me iba para no volver o para no volver a la pantalla chica. No, Francisco, aquí estoy. Voy a seguir investigando. Sigo teniendo información respecto al caso fácil y a otros casos que vamos a ir revelando a medida que pasen los días. Se aclara la situación o por lo menos saber qué fue lo que pasó, si lo lanzaron o no se lanzó. Y en hora, Francisco, me tienen otra vez allí en Santa Cruz. Muy bien. La palabra de nuestro director, Junior Arias, que le ha hablado a los televidentes, al país, durante la jornada de este domingo, 24 horas después que tomara la decisión de dejar el país por un, esperemos, un breve tiempo. Junior, buenas noches y estaremos en contacto en las ediciones siguientes aquí en la red de TV. Gracias, Francisco. Saludo a todos nuestros telespectadores y gracias siempre por sus mensajes. Este es el contacto con nuestro director, Junior Arias, que le ha hablado al país y le ha aclarado la situación en la que él tomó la decisión, pero seguirá con el trabajo periodístico que lo ha caracterizado diariamente a través de la pantalla chica y a través de las redes sociales. Con esta información, hacemos un...